¡Ey Rosemary, no le pare, ¿sí? Segurita está en mi diosa porque en mi fiesta de 15 años tuvo. No, muchachos, Vanessa tiene razón. Además, hubo muchísima gente que nos devolvió las invitaciones. Ya va, pero es que eso es invocible. Miren, yo soy así como un modelo a seguir. O sea, el reflejo de cualquier chica. En pocas palabras, una PPP. Es decir, preciosa, princesa, popular. Ay, miren, Rosemary, no es por nada. Pero ustedes muy bien, pero la gente son unas i-i-i. Insuportables, inagotables e insufribles. ¡Uy! Mira, gorda, no te mongo en tu puesto. Primero, porque no quiero perder el glamour. Y segundo, porque no quiero que se me partan las uñas. Ya, Marigaby, júrame por el... ¿Cómo es que se llama el chamo que a ti te gusta? ¡Gabriel! Ay, bueno, eso. Júrame por el gago ese que lo que está diciendo la gorda es mentira. Y es verdad, Rosemary, la mayoría de la gente está cansada de que tú y tus amigas la traten mal. La gente está hasta que ustedes se creen los sueños del mundo. Y de verdad, verdad, me caen mal a media cadena. Por eso mucha gente prefiere ir al evento de mando. Ok, pero yo no puedo permitir que mi cliente se venga a dos por un evento sin importancia. Así que tenemos que hacer algo, ¿ok? Ya sé, se me ocurre una idea. ¡Otra! Sí, pero solo va a funcionar si ustedes están de acuerdo. Eva, Hendrik, ¿y eso tú por aquí? Bueno, si nos ponemos a ver, yo te puedo hacer la misma pregunta a ti. Víctor, lo que pasa es que ahora Hendrik trabaja conmigo. ¿Te acuerdas vos? Te comenté lo del desfile en el show. Ajá, claro, sí, sí. Bueno, los modelos son Hendrik y Alá. ¿En serio? Permiso. Yo voy a decirte que acaba de llegar parte de tu nuevo estuario. ¿De verdad? Ay, no, chico, permiso, pero yo me muero por ver esta ropa. Dale, dale, tranquila, que nosotros sabemos que para ustedes las mujeres eso de la ropa es una cosa así como importante. Tienes razón. Ya vengo. Entonces, Hendrik, modelo. Ya te veo cada cinco segundos chequeando en el espejo. Oye, mira, Víctor, 10.200 paralelas. Mira, Víctor, mira mi gícero. ¿Qué te pasa, men? Tú sabes muy bien que lo mío son los estudios y el béisbol. Bueno, simplemente que este trabajo me sirve para estar más cerca a Ana Karina. Ah, tú lo dices por lo de eso de Garan y Luziano. Ese mismo. Voy a utilizar esto del modelaje para ver si fue Ana Karina quien pirateó los idios y Ivana. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿No te das cuenta? Estamos transmitiendo el mejor programa que tiene este canal. Sí, no soy ciego, pero ¿ustedes sabían que los indiscretos estaban suspendidos? Sí, nosotros se lo dijimos. Y también les había dicho claramente que le íbamos a hacer unos cambios al programa. Exacto, ya todo nos quedó clarito. Entonces dime, ¿qué fue lo que pasó? Exacto, nosotros queremos saber. Bueno, pero yo no sabía que el canal era de usted. No me convence, mi capullito. ¡Flo! No me distraigas. Mi punto es que tú debiste haberte dado cuenta que aquí estaba pasando algo raro. Pero si yo lo vi tan normal. Además, el programa era de mi hermano. Oh, lo tienes que creer. No, no sé, no sé. Tal vez por el pasar de los años yo logre perdonar. ¿Perdón? Yo no le pienso pedir perdón a estos niños. Pero ¿cómo que no, Jessy? Si el maestro y sus amigos nos dieron una oportunidad y ahora por culpa de nosotros el canal puede estar en problema. Pues yo no pienso disculparme con ellos. Y tú tampoco deberías. Además, ustedes deberían darse cuenta que este es el programa más visto en Zumba TV. ¿Y tú qué quieres? ¿Que les debemos hacer lo que les dé la gana? Exactamente. Porque nosotros somos las estrellas de este canal y merecemos que nos traten como gente importante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y!